...algo gozoso, algo divertido y que nos conozcamos un poco qué es lo que está haciendo el resto de los compañeros, que creo que es lo importante. Así que empezaré, primero no, en vez de venir al sitio, que como está muy lleno, no va a ser muy complicado, desde el mismo asiento donde estáis, os ponéis de pie y recetáis. Este es mi último libro, El latido de la vida, y aunque es un temario, o sea, es un tema que, a raíz de mi enfermedad que tuve de cáncer, pero no quiero decir que con esto nos pongamos tristes ni nada, sino que es todo lo contrario. Es un libro esperanzador, con alegría y que tiene mucho sentido de la esperanza y de la vida. Os leeré este poema, La esperanza es mantequilla con mermelada en un bocadillo recién hecho. La esperanza se mide en segundos, sin relojes en la mano, con el corazón palpitando a cien por hora. La esperanza es mirar por la ventana y ver la nieve recién cuajada en las montañas solitarias. Sonreír a los niños que juegan en la lentitud de la tarde. Mañana saldrás de este hospital y jamás recordarás los minutos que perdiste dentro de estos muros. Te lanzarás en paracaídas, en un inmenso valle coronado, de girasoles plateados. Gracias. Este fue más inedito, pero espero que deje de serlo pronto. Y se llama Un hombre aprendió. Tu fuerza de hombre apuntaló las costillas en los días de amianto. Yo no podía hacer nada. Era tu sombra, tu sola sombra. Gramíneas esponjadas cercaron tu respiración en asmas. Fue así como el llanto cristalizó sin llegar a lágrima. Incluso de los graves errores se aprende, pero te ibas secando como aquella morera que regamos los veranos. Aún faltaba el desahogo del grito, ajeno a tus credenciales. Aprendiste cayendo y levantándote, y caminando sobre alambres, persiguiendo la bondad del aire. La primavera arrastraba un perfume de polen, y la sangre dolía toda, dijiste, ya en la cima de la montaña. Hace una hora, mi blog de poesía ha llegado a las 500.000 visitas. La palabra es mágica, se ha hecho mayor, lleva 7 años y 500.000 visitas. Y le he dedicado un poema, que he colgado en el blog hace un rato. ¿Por qué mantengo un blog de poesía? ¿Por qué mantengo un blog de poesía? Para comunicarme con vosotros. Que uno no es un anista de la palabra escrita, ni tan siquiera de la mágica, que transforma sonido al sentimiento. Sean los versos propios, o de otros poetas del gusto, y en el concede rima, ese que aprieta cuando el guión le exige, y sólo marca formas si la lírica rige. O recubran de blanco los bordes de sus alas, para poder volar al sol de un ritmo, que les dé libertad, mas no libertinaje. Sean cómo y de quién esos poemas, si los cuelgo en el blog, es por mi público, por los que me leéis, y a los que pido, saber lo que pensáis, aunque no guste, que de todo se aprende, y es mejor una crítica, que mirar a dos huecos, o ese silencio amargo, si no sabes, si de verdad te leen, o sólo abren tu poste. Este poema se llama La muerte no tiene párpados, no se asusten, se cobija allí, en el tornasol de las alas de las moscas, como ella es libra y no tiene párpados, a la vigía del equilibrio les cuecen las órbitas, por siglos de acecho, a mortales desprevenidos, y se me olvidan las etapas, a mortales desprevenidos, delega vigilias a las centinelas voladoras, para introducir unos segundos en agujeros la cabeza, y aliviarse así de su destino, y del fútbol de los colores, las moscas guardianas no se frotan las patitas, puntean fechas y nombres de las listas, con saliva de aire, borran con pincelito negro si se equivocan, y ponen cruces en las cuadrículas de sus ojos, a cambio su benefactora, les regala un tour por pasadizos de bocas, narices y órbitas huertas, pide la muerte clemencia, un poco de descanso mortal a los inmortales, llora cuando nadie la ve, con sus ojos destapados, doloridos de luz, envidia a los putrefactos párpados que se pudren en las calaveras, y es que ni el sol abriga tanto, como a esos telones de carne, anuncia sin voz, que canjea la inmortalidad por un ombligo humano, sí, la eternidad por la levedad de un sueño, le ordeno que me mire con sus ojos ensangrentados, no le tengo miedo, lo hace, parpadeo, y le enseño el placer de cerrarlos. Aplausos. 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 Gracias.